Ahora comienza el programa, un llamado, una misión, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero y hoy, actualmente, es el Presidente y Pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, quédense desde ya en nuestra sintonía. Así mismo, sentaditos, amén. Antes de entrar a la palabra, si hay algún niño, algún niño de kindle hasta quinto grado, vamos a tener el salón abierto. La hermana Elsie está en la parte de atrás. Elsie y la hermana Rocío, póngase de pies ahí. Y los niños de kindle hasta quinto grado, amén. Pueden pasar con la hermana Elsie y la hermana Rocío en esta tarde a su salón, a su clase bíblica de kindle hasta quinto grado. Estamos sumamente contentos, estamos regocijados de verle a cada uno de ustedes, a los que están visitándonos por primera vez. Esta es tu iglesia, esta es la iglesia Centro de Adoración Familiar, y tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Un privilegio que Dios nos ha dado de levantar este ministerio y pues recuerden que esta es su casa, amén. Sean bienvenidos y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, les enviamos un saludo desde aquí, desde la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee, para el mundo entero. Amén. Más adelante, los técnicos van a estar poniendo el número de teléfono en la parte de abajo, pero si ustedes desean, los que nos están viendo a través de las redes sociales, desean la oración, tenemos un grupo de hermanos que intercede sábado tras sábado y queremos orar por tus peticiones, lo puedes hacer al 615-605-8648, la información va a aparecer en la parte de abajo del video y pues estaremos orando por ustedes. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbio, capítulo 10, versículo 22. Y mientras usted lo busca ahí, como decimos, gracias por llegar a esta casa. En el día de ayer, las damas tuvieron una actividad hermosa. Pudimos ver las fotos y eso estuvo tremendo. Amén. Felicitamos a todas las damas. Dicen un aplauso. Amén. Santo Dios, las damas estuvieron ahí, en casa de nuestra hermana Nayesli, la líder de las damas, y eso fue tremendo. Bueno, excusen a la pastora y nos excusaran a nosotros, ya que en el día de ayer estábamos aquí orando y pues la bebé Jana empezó, parece que tuvo una mala digestión, entendemos que fue eso del día anterior, pero estuvo vomitando y estuvo un poco enferma. Y los doctores pues llamamos, no nos querían atender, estaba todo lleno y la cita era para las seis de la tarde, pero con las oraciones y pues, clamando siempre a Dios, la bebé pues mejoró. So que perdonen, verdad, que la pastora no pudo ir ayer, pero pues estuvimos ayer atendiendo la bebé y pues cosas pasan. Amén. Pero sabemos que ante cualquier enfermedad hay un Dios todopoderoso. Amén. La oficina del doctor estaba toda llena, pero mi Dios nunca está lleno. Alaba. Mi Dios nunca pone excusas. Cuando tú clamas, Él responde. Amén. Santo Dios. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. También hagamos oración por la familia de Silvestre, que están un poco delicados de salud. Y nuestro hermano Benjamín, que tuvo que salir al hospital en esta mañana. Oramos. Si nos están viendo, vamos a estar orando por ustedes para que Dios ponga su mano de sanidad. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Y las sagradas escrituras dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. La Biblia reza de la siguiente manera. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repito este texto escritural. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La semana pasada estuvimos hablando sobre el privilegio que tuvo Daniel en el palacio del rey cuando fue llevado cautivo. Un privilegio que otros del pueblo de Israel no tuvieron. Daniel fue seleccionado junto con sus amigos para vivir en el palacio del rey de Nabucodonosor. Estuvo seleccionado para aprender todas palabras de ciencia, de letras y que fuera instruido en los estudios y en la ciencia de los babilónicos. Para la mente humana y para la gente podemos entender que Daniel estaba bendecido. Porque estaba seleccionado, fue seleccionado para vivir en la casa del rey. Pero cuando leemos la historia nosotros nos detenemos en esa historia y vemos que Daniel no comparte con los babilónicos de la manera que ellos esperaban. Daniel rechazó comer de la comida del rey. Daniel vivió en la casa del rey. Daniel fue instruido por los sabios de Babilonia. Daniel estaba sumamente bendecido para la mente terrenal, pero no para el mundo espiritual. La Biblia establece que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. No porque la comida era mala y estaba envenenada. No, simplemente que los babilónicos sacrificaban ídolos. La comida la sacrificaban y la presentaban a los ídolos. Y como Daniel era israelita, era hebreo, él entendía que eso era abominación delante de los ojos de Dios. Y Daniel decide ante la bendición terrenal de poder comer y beber lo que los demás bebían. Él decidió desconectarse, separarse del mundo babilónico y vivir una vida diferente a los babilónicos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 versículo 12, mira lo que dicen las escrituras. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que se presenta es bueno. Nosotros vamos a comenzar a hablar sobre identificar lo que es una bendición que proviene de Dios y una bendición que proviene de lo terrenal, de lo material. Hay oportunidades que llegan a tu vida que provienen del Dios de los cielos. Y hay oportunidades que llegan a tu vida que son terrenales. Hace unos años atrás yo recibí una oferta de trabajo y cuando me ofrecieron la oferta de trabajo todo parecía que estaba bien. Todo parecía que provenía de Dios. Me ofrecían 135 mil dólares al año y para la vista humana eso era mucho dinero. Y yo estaba contento porque me iban a entrevistar, porque iba a ir a ese sitio, porque yo sabía para dentro de mí que ese trabajo me lo iban a dar. Esa oferta me la iban a dar. Tenía amistades trabajando en esa compañía. Tenía amigos que trabajaban ahí. So que yo no iba solo, iba con un grupo de personas que conocían mi calidad de trabajo y mi conocimiento. Y me hicieron, y la oferta de trabajo eran 135 mil dólares. Y yo me puse a pensar y yo dije esta es la oportunidad para crecer profesionalmente. Pero yo cuando recibo la oferta yo le digo al Señor, Señor si esto es tuyo, si esto proviene de ti, si esta oferta, este nuevo empleo, va a ser de bendición para mí y para mi familia. Que las puertas se abran y que yo camine como caminó el pueblo de Israel en el mar rojo, en seco. Y que todo sea piches and cream, alaba. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo, agarré un avión temprano en la mañana, fui a Cincinnati, a Ohio. Ellos me pagaron el viaje. Llegué allí, me entrevisté. Al mediodía cené con el presidente de la compañía. En un restaurante bien lujoso. Y todo parecía que me lo iban a dar. Tenía amistades, conocía al vicepresidente, conocía a gente técnica, conocía a los vendedores, conocía a gente que yo tenía en mi corazón la certeza de que me lo iban a dar. Cuando agarro el vuelo de regreso para Nashville, Tennessee, fue un día de entrevista. Salí por la mañana y regresé por la tarde. Al otro día, cuando regresé, le dije a mi esposa, a la pastora, bueno, yo no sé qué va a suceder, pero estoy 99.999999%. Era algo, un cambio en salario significativo. Era un cambio bastante grande. Estábamos hablando de 135 mil dólares al año. Más de 100 dólares la hora. Y yo estaba sumamente contento. Al otro día, llamo al amigo mío porque no me llaman. Al que me ofreció el empleo, al que habló de mí en la compañía, lo llamo y le digo, mira, no he recibido correo electrónico, no he recibido llamadas, ¿qué está pasando? Yo estoy seguro que eso es para mí. Y me dice, bueno, Ismael, quiero decirte que dijeron que no. Cuando me dijeron que no, a mí se me fue el corazón al piso. Y yo dije, pero es que yo tengo el conocimiento. La gente que me entrevistó, la gente técnica que me entrevistó, dijeron, wow, es que usted sí que sabe. Usted puede ser el número uno aquí. Todo era color de rosa, todo era fantástico para ellos. Pero, ¿por qué no? El presidente dijo que no. Hay bendiciones que al hombre, hay oportunidades al hombre que llegan y uno piensa que provienen de Dios o que son buenas oportunidades. Esta serie de mensajes de lo que vamos a estar hablando es para que usted identifique qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. No todo lo que llega a tus manos proviene de Dios. No todo lo que llega a tus manos va a ser de bendición para Dios. A lo mejor si yo hubiera peleado un poco más o yo hubiera insistido, me daban la posición. Pero, ¿dónde hubiera estado la iglesia centro de adoración familiar en el día de hoy? ¿Dónde hubiera estado mi ministerio? ¿Dónde hubiera estado mi familia? ¿Dónde? Sabes, hay alguien que conoce el futuro. Hay alguien que conoce lo que te conviene y lo que no te conviene. Por eso nosotros tenemos que saber identificar que esas oportunidades cuando se dan, si proviene de lo alto o proviene de lo terrenal. Por eso la semana pasada nosotros hablamos algunos puntos que yo quiero recapitular en el día de hoy. Mira el primer punto. Esa oportunidad o esa bendición va en contra de tus creencias. La posición que me ofrecieron de trabajo era una posición viajando. Tenía que salir a diferentes estados. Eso quiere decir que esta semana podía haber estado en Missouri o la otra semana en Texas. ¿Dónde iba a llegar el ministerio que yo tenía? ¿Dónde hubiera llegado el ministerio? ¿Dónde hubiera llegado todo eso si yo aceptaba el trabajo? Pero como Dios conoce, no lo que va a suceder mañana. No, Él conoce lo que va a suceder al fin de nuestros caminos. Porque Él permanece hasta el fin de nuestros días. Escuche bien, va en contra de esas oportunidades o esa bendición. Va en contra de tus creencias. Va en contra de tus principios. En lo moral y en lo espiritual. Yo quiero aclarar esto. Hay oportunidades que llegan a tus manos. Que pueden quebrantar principios morales. Y también principios espirituales. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que abrir nuestros ojos. Porque hay oportunidades que se están ofreciendo. Que están quebrantando nuestros principios morales. Y en eso hay que tener mucho cuidado. La oportunidad que llega a tu vida. Resta el tiempo del Señor. Te resta. Te quita. De tú darle a Dios. Afecta tu relación con tu familia. Con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo. Afecta la relación con tu Dios. Hay confusión en esa oportunidad. Cuando yo fui a esa entrevista. Yo estaba 99.999 punto seguro. De que me la iban a dar. Pero había un por ciento. Que decía en mi corazón. Inmael pon todo en las manos de Dios. Cuando no hay paz. No proviene de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Cuando la bendición que llega a tus manos. Y tú la recibes. Hay confusión. Hay duda. Hay depresión. No puedes dormir. Pues no es una bendición. Que proviene de los cielos. Y tienes que saber identificar. Para que seas como Daniel. Rechazar. Apartarte. Desconectarte. De lo que te están ofreciendo. Yo dije la semana pasada. No todo lo que brilla. Es oro. Pero si tú oras. Todo va a brillar. Cuando tú oras. Y le das la oportunidad. A Dios. Y tú le das la oportunidad. Al creador. Que maneje. Que trabaje. Que trabaje en tu vida. Vas a ver. Cómo las puertas se van a abrir. Y van a haber puertas. Que se van a cerrar. Porque Dios quiere lo mejor. Para tu vida. Y cuando tú dependes de Dios. Tú estás dependiendo del creador. O sea. Él te creó. Él sabe quién tú eres. El salmista decía. Que Dios sabe cuánto cabello. Tú tienes en tu hermosa cabeza. El salmista decía. Que él conoce la palabra. Antes que salga por tu boca. O sea. Vamos a darle la oportunidad. Al creador. Que maneje nuestras vidas. Que trabaje en nuestras vidas. Si es necesario. Que nos lleve a casa del alfarero. Y que él quebrante nuestras vidas. Que él quite lo que él no le agrade. Vamos a vivir una vida fructífera. Y vamos a vivir una vida diferente. A los demás. La iglesia. Tiene que abrir sus ojos. Y saber. Ver. Y decir. Y decir. Y decir. Decir. Cuando las cosas provienen del cielo. Y cuando no. Lamentablemente. Hay gente que se está corrompiendo. Por recibir una bendición material. Hay gente. Cristianos. Gente creyentes. Pastores. Evangelistas. Gente que viene a la iglesia. Que se están corrompiendo. Por recibir. Una ofrenda. Por recibir una bendición. Material. La Biblia dice. Que no hagas tesoros. En la tierra. Donde la polilla. Y el orinco rompen. Tu tesoro. Es en los cielos. Iglesia. Tu tesoro. Es en el cielo. Iglesia. Allá no hay corrupción. Allá. No hay. Amén. Quebranto. Allá. Es diferente. Escuche bien algo. La Biblia establece. Mira que sencillo. Para identificar. Lo que es una bendición. La Biblia establece. Y esto no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Pero quien lo escribió. Fue el hombre más sabio. Que ha habido en la tierra. Salomón. Dice. Que la bendición de Jehová. No la de que llega todos los meses. En una tarjetita. Con dinero del gobierno. No. Esa es aparte. No. La bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no añade tristeza. Sabes. Yo tengo un carro nuevo. 2021. Una Toyota Siena. Híbrida. Nuevecita. De este año. La compré este año. Fui al dealer. Cambié la que tenía. Y agarré una nueva. Wow. Bendecido. La gente me decía. Wow. El carro nuevo. Está bendecido. Tres. Cuatro meses más tarde. Estoy que lloro. Estoy que la cambio. Se desmonta hasta sola. Tú te monta. Y las piezas se le caen. Una mala calidad. No es una bendición. Porque la bendición de Jehová. No hace. Que yo me entristezca. Si la bendición. Llega a tu vida. Y añade. Multiplica. Crece. Es de Dios. Pero Dios. No te va a entregar. Algo en tus manos. Para que tú estés depresivo. Para que tú no duermas de noche. Para que. Ah. Alaba la gloria de Jehová. En esta hora. Dios. No te va a entregar nada. Para que tú estés llorando. Todas las noches. Pensando. Cómo lo vas a hacer. O qué vas a hacer. Lo de la siena. Fue una mala decisión. Y yo me tengo que ahora. Atacar. O sea. Tengo que esperar. En mi mala decisión. En mi consecuencia. Que le dije a la pastora. Estoy a punto. De ir a otro día. Y cambiarla. Pero sabes. Eso no hace que yo sea bendecido. Un carro nuevo del año. No hace que yo sea bendecido. Porque ustedes no saben. Lo que yo estoy pasando. Con ese carro. Me vuelve loco. Cada vez que me monto. Me vuelve loco. Pues sabes que. El proverbista. Salomón decía. Que lo que proviene de Dios. Añade. Enriquece. Y eso es lo que nosotros. Tenemos que identificar. Que lo que proviene de Dios. Te va a bendecir. Te va a multiplicar. Vas a crecer. Y no vas a tener. Ni depresión. Ni vas a llorar. Sino que vas. A enriquecerte. Tanto. En lo. Físico. Como en lo espiritual. Dios es un Dios. De bendición. Dios es un Dios. De multiplicación. Y todo lo que tú. Emprendas. Con el favor de Dios. Y con la gracia de Dios. La gente va a notar. Que tú. Le sirves. A Dios. Dice la Biblia. En el libro de Daniel. Cuando él rechaza la comida. Que dice. Daniel. Entró con el favor. Daniel tenía el favor. De Dios. Yo no sé. Cuánto. Saben lo que es el favor de Dios. O la gracia de Dios. Pero se la voy a explicar. En mis propias palabras. El favor de Dios. Y la gracia de Dios. Es que donde tú quieras. Donde quieras. Que llegues. Vas a brillar. Donde quiera que te. Que te ubiquen. En el trabajo. En tu casa. En el vecindario. En tu país. Vas a brillar. La gente. Va a notar. Que en ti. Hay algo diferente. Es como cuando tú vas. A Walgreens. O a cualquier restaurante. El restaurante. Está vacío. O el pasillo. Donde tú estás. Está vacío. Pero tan pronto tú llegas. Todo se llena. ¿Por qué? Porque lo que tú cargas. Es la bendición de Jehová. Lo que tú portas. Es la gracia de Jehová. Y yo he podido experimentar eso. Por ejemplo. En esta iglesia. En el lado americano. Dios me ha puesto en gracia. Tengo el favor de Dios. A tal punto. Que nos han entregado. Todo este edificio. Para trabajar. Con el ministerio hispano. Antes de mí. Habían un sinnúmero. De hermanos latinos. Atendiendo esta congregación. Pero cuando. Cuando Dios está con uno. Y el favor de Dios. Está con uno. Y la gracia de Dios. Está con uno. Dios prospera. Dios ensancha. Dios abre camino. Dios abre puertas. Y yo quiero que tú lo veas. De que tú eres hijo de Dios. De que tú eres coheredero de Dios. Y que tú vas a ser prosperado. Y vas a ser bendecido. Ahora bien. Hay dos tipos de prosperidad. Hay dos tipos de bendición. Hay una que cuando tú siembras cosechas. Y ese tipo de bendición. En el día de hoy. Se ha desenfocado. La han malinterpretado. La gente piensa que sembrando. Van a cosechar. Y si hay una ley. Hay un principio bíblico. De tú sembrar y de cosechar. En eso. Yo no voy a discutir. Pero la gente lo ha malinterpretado. La gente se ha enfocado. En que tienes que sembrar. Para recibir. Tú siembras algo tangible. Y vas a recibir algo tangible. Y no. No es de esa bendición. Que yo quiero hablar en este día. Yo quiero hablar de la bendición de Jehová. Cuando se posa sobre ti. La gracia de Dios. Cuando se posa sobre ti. Y voy a dar unos ejemplos bíblicos. Para que tú entiendas. Que cuando tú le sirves a Dios. Cuando tú eres hijo de Dios. Tú te conviertes en coheredero. Del reino de los cielos. Y Dios va a abrir las puertas. A tu favor. Y Dios va a cerrar las puertas. A tu favor. Y Dios va a hacer el milagro. En tu casa. Dios va a hacer el milagro. En tu familia. Dios va a hacer el milagro. Con la iglesia. ¿Por qué? Porque somos bendecidos. Porque con nosotros. Anda el caballero de la cruz. Hay dos tipos de bendición. Como dije. El que siembra. Y el que cosecha. No quiero hablar de esa bendición hoy. Yo quiero hablarte de la bendición. Que Dios posa sobre ti. Mira vamos a las sagradas escrituras. Génesis capítulo 35. Versículo 9. Libro de Génesis capítulo 35. Versículo 9. Dice las sagradas escrituras. De la siguiente manera. Apareció otra vez. Dios a Jacob. Cuando había vuelto de Padam Aram. Y le bendijo. Dios le bendijo. Jacob sembró algo. No. Jacob. Dio algo. No. No, 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 no. Espérate. Escuche, escuche bien. Jacob dio un diezmo. No. Jacob dio una ofrenda. No. Mira lo que dice la Biblia. Apareció otra vez. Dios a Jacob. Cuando había vuelto de Padam. Y le bendijo. Y le dijo Dios. Tu nombre es Jacob. Jacob significa engañador. Jacob tenía una vida de engaño. Pero le estaba. Dentro de su vida. Dentro de su proceso. Él estaba aprendiendo. Dentro de su desierto. Dentro de su proceso. Él estaba aprendiendo. Mira lo que le dice Dios. Y llamó. Dice. Tu nombre es Jacob. Y no se llamará más tu nombre Jacob. Sino Israel será tu nombre. Y lo llamó. Sobre su nombre Israel. También le dijo. Yo soy el Dios. O el omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjuntos de naciones. Procederán de ti. Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham. Isaac. La daré a ti. Y a tu descendencia. Después de ti. Daré la tierra. Jehová estaba bendiciendo. A Jacob. Jacob. ¿Por qué? Porque Dios le prometió. A su abuelo Abraham. Que saliera de una tierra. Para llevarle una tierra. Que fluye leche y miel. Y le dijo a Abraham. Yo voy a hacer de ti. Una gran nación. El que te bendiga. Será bendecido. El que te maldiga. Será maldito. Yo quiero bendecirte Abraham. Y eso. Va a pasar de generación. En generación. Y Dios le dice a Jacob. Ahora tu nombre no es Jacob. Tu nombre es Israel. Y te voy a entregar la tierra. Que le prometí a tus padres. Te voy a entregar las naciones. Que le prometí a tus padres. Y será como la descendencia del mar. Y de la arena del mar. Y de las estrellas de los cielos. Eso se llama bendición de Jehová. Sabes que. Tú eres bendecido. Tú eres bendecido. Porque contigo anda el gigante. El león de la tribu de Judá. Contigo anda el rey de reyes. Señor de señores. No importa lo que la sociedad diga. No importa si en el trabajo tu jefe. Te cambia de posición. Para hacerte la vida imposible. No importa lo que diga la comunidad. De los vecindarios. No importa lo que la gente diga. Tú eres bendecido. Y las puertas se van a abrir. Y vas a caminar en seco. Y vas a ver como el favor de Dios. Te va a llevar a lugares altos. Mira. Esto es un testimonio real. Y esto es personalmente. Personalmente. Yo tengo el favor de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y la Biblia dice. Que Él es que. Nuestro Padre. Y todo lo que tú pidas al Padre. Será hecho. Ok. Y como yo creo que tengo un Padre. Y Jesús dijo. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos enseñó a nosotros. A pedirle a quién. Al Padre. Pablo decía. Que ahora como somos hijos. Y coherederos. Somos hijos adoptivos. Ahora nosotros le llamamos. Abba. Padre. O sea. Tú no eres huérfano. Tú no eres bastardo. Tú no eres un Padre. Tú tienes un Padre. Que está en los cielos. Que cuida de ti. Que te ama. Que te protege. Y en mi trayectoria. Del camino profesional. Yo me he encontrado con jefes. Jefes buenos. Managers buenos. Y he tenido managers malos. He tenido gente mala. Que discriminan. Porque soy latino. Que discriminan. Porque no hablo bien el inglés. Es que discriminan. Porque. Pues soy puertorriqueño. Que discriminan. Por X o Y. Razón. Hay gente que ha sido buena. Pero he tenido temporadas. Donde los jefes. Han causado en mí. Un poco de estrés. De depresión. Al punto de. De desesperarme. De buscar alternativas. De buscar soluciones. Pero dentro de ese desespero. Yo siempre. He reconocido. Que hay un Dios. Que nos escucha. La Biblia dice. Clama a mí. Yo te responderé. Y cosas grandes. Se oculta. Él nos muestra. Cada vez que yo me encuentro. En un problema real. Y verdadero. Algo que está. Tambaleando mi vida. Obviamente. Yo llamo. Oro primero al padre. Pero también llamo a mi mamá. A la vieja de la casa. Y le digo. Necesito que ores. Que ponga la iglesia en oración. Le digo a dos o tres hermanos de la iglesia. Ora por esta situación. Esta es mi petición. Dios la conoce. Pues sabes que. Cuando yo me enfrento con esa gente. Que me cambian de lugar. Me cambian de posiciones. Para hacerme la vida imposible. Donde quiera que. Llegue. Donde quiera que me ubiquen. El favor de Dios va conmigo. Y siempre. Brillo. Siempre. Dios está conmigo. Y el área es bendecida. Pero yo le digo. Señor. Tú tienes que hacer algo. Con el sinvergüenza este. Hermano del anticristo. Alábalo Jennifer. Te gozate. Sí. Hay jefes que son como el anticristo. Hay gente que es casi hermano. Es Satanás. Que te hacen la vida imposible. Pues lo primero que yo hago es orar. Y le digo. Bueno. Le digo a mi esposa. A la pastora. Vamos a orar. Vamos a aclamar. Que Dios lo saque del camino. Oye. Y dos o tres meses más tarde. Dios lo saca del camino. Dios lo saca del camino. Han habido algunos que hasta lo han botado. Lo ha fallado. ¿Por qué? Porque el que se mete con el hijo de Jehová. Con un niño. Con la niña de los ojos de Jehová. El que te haga la guerra. No te la está haciendo a ti. Se la hace a Dios. El que va en contra de ti. No va en contra de ti. Va en contra de Dios. Y tú tienes que saber. Que la bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no puede añadir tristeza. O sea que tú vas bendecido. Y vas con el favor de Dios. Y yo he podido experimentar eso. Yo he visto como Dios. Ha sacado gente de mi alrededor. Que me han querido hacer daño. Y he sabido entrar a sitios. Donde dicen Ismael. O mire hermano. Usted tiene un brillo. Usted tiene algo diferente. Y mi respuesta es. Que yo le sirvo a Dios. Yo soy cristiano. Yo soy evangélico. Yo soy aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Pablo decía. Yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo de este evangelio. Porque es poder de Dios. Que me quieran poner los sobrenombres. Que me quieran poner. Aleluya. Lo que quieran decir. Yo seguiré siendo un evangélico. La palabra dice. Que esto es locura. Para los que se lo pierden. La gente no lo puede entender. Mucha gente no lo entiende. Pero esto es locura. Como de un momento difícil en tu vida. Tú te estás sonriendo. ¿Por qué? Porque tú sabes. Dios te bendiga de manera especial. Te habla tu amigo y hermano. El pastor Ismael García. De la iglesia Family Worship Center. Ministerio Hispano. Ubicada en la calle 3045. De la Memorial Boulevard. En esta hermosa ciudad de Murphyboro. Tennessee. Estamos desde Tennessee. Saliendo para el mundo entero. Estamos sumamente contentos. De este nuevo programa radial. De esta nueva etapa. Dentro de nuestro ministerio. Y queremos que tú seas parte de ella. Queremos también conocerte. Queremos orar por tus peticiones. Queremos orar por tu casa. Por tu familia. Y yo sé que la palabra que estás escuchando en este momento. Es de edificación para ti. Si es de edificación. Y deseas contactar nuestro ministerio. O deseas contactar nuestra persona. Para oración. Para invitaciones. Para conocer más de nosotros. Lo puedes hacer. A través de mensaje de texto. O mensaje de WhatsApp. Al 1-615-605-8648. Amén. A todos los hermanos que nos están escuchando. Apunte este número. Va a aparecer en pantalla. En la parte de abajo de este video. En la información de este video. 615 es el área CO. Y el número de teléfono es 605-8648. También. Si deseas conocer los proyectos misioneros. En el cual estamos trabajando. Puerto Rico. Honduras. Guatemala. Hemos trabajado en países como India. Brasil. Salvador. Queremos que seas parte de este gran movimiento de visiones. Y este gran movimiento de esparcir el evangelio de Jesucristo. A todas las naciones. El libro de Salmos dice. Proclamar la grandeza de Dios. Entre los pueblos. Sus maravillas. Y así queremos que tú seas parte de este gran mover. Un llamado. Una misión. Si deseas la oración en este instante. Porque este mensaje que estás escuchando. Es un mensaje de edificación. Y te estás gozando. Y quieres que oremos por ti. Tenemos un grupo de intercesión. Tenemos un grupo de hermanos que está orando. Por esta palabra. Para que llegue. Transforme. Cambie. Sane. Liberte. Hagan milagros. Proezas. Y maravillas. Comunícate con nosotros al 615-605-8648. O visítanos en nuestra página web. www.unllamadounamision.com O unllamadounamision.org Gracias por permitirnos de llegar a su casa. A través de estas ondas etéreas. Amén. Si desea que oremos por usted. Envíanos un mensaje de texto en este momento. Envíanos un correo electrónico. Si desea. A info. Escuche bien. Correo electrónico. Info. Arroba. Unllamadounamision.org Va a ser de mucha bendición saber. De donde nos escuchan. De mucha bendición saber. Que están conectándose a nuestro programa. Y que esta palabra que estamos dando. Es de edificación para tu casa. Para ti. Y para tu familia. So que si deseas conocer un poquito más. Ya sabes que se puede conectar a nuestras redes sociales. En Instagram. Pastor Ismael García. En Facebook. Pastor Ismael García. Y en las redes sociales. Como Un Llamado. Una Misión. O visita nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todas las predicaciones. Y queremos que seas parte de nosotros. Estamos desde el estado de Tenesí. Para el mundo entero. Queremos bendecir su vida. A través de una oración. Queremos bendecir su vida. A través de esta palabra. So. Si este mensaje. Ha sido de edificación. Comparte este video. Comparta. El canal de la emisora. Llame un amigo. Llame a un familiar. Llame a alguien que está cerca de ti. Y dígale. El programa. Un llamado. Una misión. Acaba de comenzar. Bueno. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Y vamos a continuar con la segunda parte del mensaje. Esperamos que sea de mucha bendición para tu casa. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y desde aquí. Desde la ciudad de Murphy, Borough, Tennessee. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sea sobre ustedes. Sobre ustedes en este momento. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Y hasta una próxima ocasión. Ahora continuamos. Con la parte del segunda. La segunda parte del mensaje. Dios te bendiga. Tú te estás sonriendo. ¿Por qué? Porque tú sabes. Y tú dependes de Dios. Tú sabes que tu Dios te va a bendecir. Te va a proteger. Va a poner un cerco. Él va a abrir la puerta. Vas a caminar en seco. Él va a suplir maná del cielo. Él va a sacar agua de la peña. Lo que Dios tenga que hacer. Lo va a hacer. El profeta Habacus decía. Que aunque el higuera no florezca. Y en la vida no haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Y no den los labrados. No den mantenimiento. Aunque la oveja sea quitada de la majada. Y no haya vaca en los corrales. Con todo yo me gozaré. En el Dios de mi salvación. El cual hace mis pies como de sielva. Y en las alturas me hace andar. Yo hablo rápido. Del en Rewind. Mira que interesante. Que Jacob fue bendecido. Dios bendijo a Jacob. Y multiplicó su casa. Lea pudo darle hijo. Pero Raquel. No podía darle hijo. Era estéril. Pero la bendición de Jehová cayó. Sobre Raquel. Y fue bendecida. Jacob tuvo un sinnúmero de hijos. No solo Jacob. Es bendecido con familia. Sino con ganado. También con siervos. Mira la bendición que tenía Jacob. Mira que bendición. Que el suegro. Por si acaso. Mi suegro no es como Labán. La suegra. Pero el suegro no. Escuche bien. Tranquila pastora. Ella lo va a ver por ahí. Escuche bien. Escuche bien. Labán. El suegro de Jacob. Le jugó. Bueno. Es que Jacob también. Fue. Jacob era engañador. Tú sabes. Jacob no era. No era. Cualquier persona. Jacob se las. Se las trajo. Jacob. Jacob no era perfecto. Pero su suegro. Vio que Jacob. Estaba siendo bendecido. Estaba creciendo. Estaba ensanchando su territorio. Estaba siendo prosperado. ¿Por qué? Porque Jehová dijo. Yo te voy a bendecir. Y empezó a crecer. Y Labán. Su suegro le dijo. Oye mira. Tú estás creciendo. Te estás haciendo más poderoso. Tú tienes que hacer algo. Tú sabes. Y trató de engañarlo. Pero Jacob. Como tú sabes. También engañabas. O Jacob sabía. Jacob le dijo a Labán. Mira vamos a hacer esto. Vamos a separar las ovejas. Los cabritos a un lado. Los tuyos y los míos. Y puso una serie de reglas. Oye. Y créeme que cada vez. Que chequeaban. El ganado. El ganado que se multiplicaba. Era el de Jacob. No el de Labán. No el del suegro. La bendición de Jehová. Tocaba tanto a Jacob. Que sus ganados. Se multiplicaban. En. 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 Su territorio. Era una persona. Bendecida. No solo. Jalaba la gloria de Jehová. Es que yo me gozo. Sabes que. Es que Jacob. Tenía la bendición del padre. Yo quiero decir. Que tú andas. Con la bendición del padre. Y no. Importa. Qué. Qué área. Te van a ubicar. O donde tú vas a ir. O donde quieran llevarte. Cuando Dios. Está con uno. Yo quiero que tú sepas. Que el poderoso de Israel. Va a defenderte. Él te va a defender. A tal punto. Que él va a hacer. Que tú crezcas. Multipliques. Que te multipliques. El pueblo de Israel. Estuvo encerrado. 400 años. En Egipto. Bajo el dominio. Del faraón. Y qué pasó. Bajo el dominio. De faraón. Escuche bien. Bajo el dominio. De faraón. Trabajando día y noche. En una esclavitud. Y en una esclavitud. Multiplicarse. Eso es un milagro. Escuche bien. Lo que le voy a decir. Multiplicarse. En una esclavitud. Es un milagro. Y Dios estaba. Con el pueblo de Israel. Y si Dios estaba. Con el pueblo de Israel. También lo está. Con la iglesia. Dios seleccionó. Al pueblo de Israel. Pero también seleccionó. Una iglesia. Él dio. Su hijo unigénito. Por ustedes. Y creó. Lo que es la iglesia. Hoy día. Y si Dios. Ama a Israel. Dios te ama. A ti también. Y si Dios. Bendice a Israel. Tú vas a ser. Bendecido. Si Dios. Protege a Israel. Tú vas a ser. Protegido. Si Dios. Sana a Israel. Tú vas a ser. Sanado. Si Dios. Liberta a Israel. Tú vas a ser. Libertado. ¿Por qué? Porque tú eres nación santa. Pueblo adquirido. Amén Dios. Yo siento la gloria de Dios. Dios pagó un precio muy alto por tu vida. Y tú no eres cualquier persona. Tú no eres cualquier objeto. Tú eres la niña de los ojos de Jehová. Y Dios anda contigo. Escuche bien. Vamos a Génesis. Me quedan dos o tres minutos. Génesis capítulo 26. Porque aquí yo quiero hablarle algo muy serio. No es que todo lo que no he dicho no es serio. Pero ahora algo, algo bien profundo. ¿Me entiendes? Gózate, Lignel. Algo muy profundo. Escuche bien. Jacob era bendecido. ¿Por qué? Porque su padre fue bendecido. Isaac. Isaac fue bendecido. ¿Por qué? Porque Abraham fue bendecido. Pero yo quiero darle, darle algo adicional. Para que usted entienda por qué Jacob era de la manera en que era. Génesis capítulo 26, versículo 11. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo. El que tocare a este hombre y a su mujer de cierto morirá. Aquí estamos hablando de Isaac. Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y cosechó aquel año ciento por uno. Cosechó por uno. Cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo. Jehová. Estamos en el versículo 13, muchachos. Allá atrás. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo atos de ovejas. Atos de vacas. Y mucha labranza. Estamos en el versículo 14. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre. En sus días. Los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Isaac llegó a la tierra de Abimelec. Porque había hambre en la tierra. Yo quiero decirle que aunque haya hambre en la tierra. Dios va a cuidar de cada uno de nosotros. Aunque hayan enfermedades aquí en la tierra como el COVID. Dios va a tener cuidado de nosotros. Oh pastor, pero hay mucha gente que se ha muerto. Sí, hay mucha gente que se ha muerto. Pero los que murieron en Cristo. Tienen vida eterna. Esa es la diferencia. El que muere en Cristo tiene vida eterna. Y Dios va a cuidar. Y dice que los filisteos le tuvieron envidia. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a Isaac. ¿Pero por qué bendijo a Isaac? Porque bendijo a su papá, Abraham. Sabes, hoy día yo soy bendecido. Hoy día yo estoy donde estoy. Porque hay una madre que se llama María Ortalaza. Y hay una suegra que cuidó a mi querida esposa, Sara Rivera. Que son mujeres de oración. Que se encargaron de que nosotros creciéramos en el temor. En el amor de Dios. Ellos hicieron pozos. Ellos clamaron por bendición. Ellos lucharon la pelea. Hoy día yo soy bendecido por mi mamá. Hoy día yo soy bendecido por las oraciones de alguien. Que estuvo orando por mí. Pues sabes qué. La bendición que tenía Abraham. O sea, la bendición que tienen mis padres. Isaac la tuvo. O sea, yo también tengo esa bendición. Ahora yo como persona. Ismael García. Siendo padre de familia. Sacerdote del hogar. Yo estoy luchando para que mis hijos entren en esa bendición. Sabes. Abraham abrió unos pozos. Y los pozos de los filisteos se los habían cegado. Se los habían cerrado. Pero sabes qué. Como Dios estaba con Isaac. Cuando Isaac abrió un pozo. Había agua. Y venían los filisteos y se los cerraban. Isaac salía y abría otro pozo. Y agua salía. No importa cuántos pozos te hayan cerrado en esta vida. Abre otro que agua va a desander. Agua va a salir. Tienes que abrir los pozos para tus hijos. De 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 tus hijos. Tienes que luchar por tus hijos. Tienes que luchar por tus nietos. De tus nietos. De tus nietos. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no añade tristeza. Para con uno. Mira lo que dice las sagradas escrituras. Génesis capítulo 26. Versículo 20. Ya estamos por terminar. Bueno eso lo dije yo hace casi un mes de ahora atrás. Los pastores de Gerard riñeron. Con los pastores de Isaac. Diciendo. El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo. Porque había altercado con él. Abrieron otro pozo. Y también riñeron. Sobre él. Y llamó su nombre. Signa. Y se apartó de allí. Y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre. Riobot. Y dijo. Porque ahora Jehová. Nos ha prosperado. Y nos ha. Y fructificaremos. Y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beelzeba. Y se le apareció el ángel. Aquella noche. Y le dijo. Yo soy el Dios Abraham de tu padre. No temas. Porque yo estoy contigo. Te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia. Por amor de Abraham. Mi siervo. Abre el pozo que tengas que abrir. Sal del lugar donde tengas que salir. Y empieza a edificar. Porque Jehová estará contigo. En esa edificación. Mira esto. Tenemos que entender. Lo que es una bendición de Dios. Porque. Mira que sucede con esto. Libro de Job. Vamos al libro de Job. Para darle esto rapidito. Libro de Job. Capítulo 42. Del versículo 10 al 13. Dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado. Por sus amigos. Y aumentó el doble. Todas las cosas que habían sido. De Job. Y vinieron a él. Todos sus hermanos. Y todas sus hermanas. Y todos los que antes. Le habían conocido. Y comieron con el pan. En su casa. Y se condolieron de él. Y le consolaron. De todo aquel mal. Que Jehová había traído. Sobre él. Y cada uno de ellos. Le dio. Una pieza de dinero. Y un anillo de oro. Y bendijo Jehová. El postre. Estado. De Job. Más que el primero. Porque tuvo allí. 14 mil ovejas. 6 mil camellos. Mil yuntas de bueyes. Mil asnas. Y tuvo siete hijos. Y tres hijas. ¿Te puedes creer eso? Que llegó la aflicción de Job. El enemigo le robó. Todo lo que le robó. Y después de ese proceso. ¿Quién lo bendijo? Jehová. ¿Y cómo lo bendijo? Le bendijo siete veces más. De lo que tenías. Antes del proceso. Antes de tu proceso. Antes de tu desierto. Yo quiero decirte. Que Dios te va a bendecir. Siete veces más. De lo que tenías. No importa si el enemigo. Te robó algo. O te quitó algo. Yo quiero decirte. Que el enemigo. Lo va a devolver siete veces. Amén. Dios va a hacer. Que te lo devuelvan siete veces. Porque tú eres una persona. Bendecida. Escuche bien. La bendición. Provoca. Multiplicación. Y posesión. Cuando tú eres bendecido por Dios. Tú te posicionas. Salmo 92. Versículo 12. Y voy a brincar. La historia del aceite de la viuda. Más adelante entro en eso. Pero quiero entrar en esta palabra. Salmo 92. Versículo 12. Dice. Mira si eres bendecido. Que dice. El justo florecerá como la palmera. Y crecerá como cedro en el Líbano. Mira que. Mira que. Que. Que hermoso. El justo florecerá como la palmera. Él no dice que vas a menguar. Él no dice que vas a detenerte. No. El justo. El bendecido. El hijo de Dios. El coheredero. Va a crecer como la palmera. Y crecerá como cedro. Fuerte. Estable. Con fundamento. Como cedro. En el Líbano. Tú tienes una bendición en tus manos. Agárrala. Agárrala. Dios te ha bendecido con esta palabra. Si eres justo. Vas a crecer. No es tiempo de menguar. No vas a menguar. Vas a crecer. Vas a subir. Vas a levantarte. Como el águila. Vas a levantarte. Vas a. A renovar tus fuerzas. Escuche bien lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 10. Versículo 6. Hay bendiciones. Sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones. Sobre la cabeza del justo. Hay una bendición. Que se posa sobre mí. Hay algo que se posa sobre mí. Esa es la bendición de Jehová. El salmista decía en el salmo 23. Pon la copa hacia arriba. Para que rebose el aceite. Amén. Que lo que descienda del cielo. Llegue a la copa. Lo que está sobre mi cabeza. Amén. Que es el camino justo. Hay bendiciones sobre mí. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Proverbios capítulo 28. Versículo 20. El hombre de verdad. Tendrá muchas bendiciones. El de verdad. El hombre de verdad. Tendrá muchas bendiciones. Más el que se apresura. A enriquecerse. No será sin culpa. Yo le quiero decir algo a ustedes. Si hay alguien aquí. Que tiene una petición. Especial. O está luchando por algo. Espera en el tiempo. De Dios. Dios es un Dios de tiempo perfecto. Dios es un tiempo. Dios usa el tiempo. Que él entiende. Que es perfecto para ti. Para tu casa. Para tu familia. No te apresures. No salgas corriendo. No piense que esa oportunidad de trabajo. Ese carro. Esa casa. Lo que te están ofreciendo. No te aligeres. No te apresures. Espera en Dios. Para que después usted no se arrepienta. Como me arrepentí yo de la Toyota Siena. Mira si estoy tan frustrado con ese carro. Que lo usaste en la predicación hoy. Sabes. Cuando tú eres justo. Ya voy a dar un último versículo. Cuando tú eres justo. Tú tienes el derecho. De pedirle a Dios. Y aún. De reclamarle. La gente dice. No a Dios no se le reclama. No. No se le puede reclamar a Dios. Escuche bien. Hay una historia de que un hombre. Un rey. Ezequiel. Se enfermó. Y Dios le dice al profeta. Ve a casa del rey Ezequiel. Y dile que va a morir. Y Ezequiel dijo. ¿Cómo? Yo voy a morir. No, no. Espérate Dios. Yo hice esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Acuérdate. Y Dios dijo. Dile que le voy a extender quince años más. ¿Cierto? Ahora bien. Vamos al libro de segunda de reyes. Y termino con esta palabra. Libro de segunda de reyes. Capítulo cuatro. Versículo uno. Del uno al cinco. Para que me siga. Una de las mujeres. Una mujer. De las mujeres. De los hijos de los profetas. De las mujeres. De los hijos de los profetas. Escuche bien. Clamó a Eliseo. Diciendo. Tu siervo. Mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo. Era temeroso de Jehová. Esta mujer. Estaba viuda. Su esposo había muerto. Y se encuentra con el profeta Eliseo. Y le dijo. Eh, eh, eh. No te me vayas. Mi esposo era. Siervo de los profetas. Era siervo del profeta. Ok. Despierta. Y era temeroso. O sea que era un hombre. Honesto. Era hombre. Justo. Y ha venido el acreedor. Para tomarse dos hijos míos. Por siervo. Y Eliseo le dijo. Que te haré yo. Declarame que tú tienes en tu casa. O en la casa. Y ella dijo. Tu sierva ninguna cosa tiene. En casa. Si no. Una vasija de aceite. Una. Y él le dijo. Ve. Y pide. Para ti. Vasijas prestadas. De todos tus vecinos. Vasijas. Vacías. No las quiero llenas. Vacías. Todo lo que se te ocurra. Búsquelo por ahí. Por la comunidad. Y cuando una. Eh. Entra luego. Dice. Entra luego. Y enciérrate. Tú y tus hijos. Y echa. En todas las vasijas. Y cuando. Esté llena. Ponlas aparte. Y se fue. La mujer. Y se encerró. La puerta. Encerrándose. Ella. Y sus hijos. Y ellos. Le traían la vasija. Y echaban del aceite. Y vino. Ella luego. Y lo contó. Al varón de Dios. Y el cual dijo. Ve. Y vende. El aceite. Paga. A tus acreedores. Y tú y tus hijos. Vivid. De lo que quede. Ella le dijo. Al profeta. Mi esposo. Te servía. Mi esposo. Era temeroso de Dios. Ahora yo tengo una situación. Tengo unos acreedores. Quieren tomar mis hijos. Yo necesito. Que Dios me ayude. Y el profeta. Le dijo. Que yo haré. Declárame. Que es lo que tú tienes. En tu casa. En este día. Yo te digo. Declárame. Que tú tienes. En tu casa. Que es lo que tú tienes. En tu casa. Una vasija. Empty. Una vasija. Vacía. Pues sabes que. Enciérrate tú. Con tus hijos. No le dijo el profeta. Enciérrate tú. No. Tú y tus hijos. O sea. La familia. Y cuando. Llenen la vasija. Pónganla en la parte. Sabes. El aceite. Se detuvo. Cuando las vasijas. Dejaron. De estar. O sea. Cuando las vasijas. Se acabaron. El aceite. Se detuvo. Cuando las vasijas. Se acabaron. La bendición. Se va a detener. En tu casa. Cuando se acaben. Las vasijas. Pero entre más. Vasijas tú tengas. Más bendición. Fluye. Procura. Tener vasijas. Y cuando hablo. De vasijas. Procura. Tener tu corazón. Abierto. Para que la bendición. De Jehová. Fluya. En tu vida. Para que la bendición. De Jehová. Fluya. En tu familia. Sabes. Aprende. A identificar. La bendición. De Jehová. Puestos en pie. No todo. Lo que brille. Es oro. No todo. Lo bonito. Proviene de Dios. Identifica. Qué es lo que te afecta. Identifica. Qué es lo que está restando. En tu casa. Identifica. Qué es lo que es. De bendición. Para ti. Para tu familia. Esta herramienta. Y esta serie. De mensaje. Que estamos trayendo. Para ustedes. Para que ustedes. Abran sus ojos. Y aprendan a discernir. Y que puedan ver. De parte de Dios. Lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios. Recibir un cheque. Del IARES. No es bendición. Cuando uno miente. En el IARES. Recibir una ayuda. Del gobierno federal. No es bendición. Cuando uno miente. Pero una bendición. Cuando llega. Inesperadamente. Sin uno. Mentir. Sin uno. Hacer. Cosas. Desagradables. O hacer algo. Que va en contra de la ley. Eso es una bendición. Y esas son las cosas. Pequeñas. Que nosotros. Tenemos que identificar. Y hacer. Cuando lleguen. Las oportunidades. A tu casa. Cuando llega. Una oportunidad. A tus manos. Que llegó. A tus manos. Y que tienes que tomar. La decisión. Si lo acepta. O no lo acepta. Tienes que pensar. Esto va en contra. De mis principios. Va en contra. De lo moral. O de lo espiritual. Esto va a afectar. Mi relación. Con Dios. Sabes. Yo no acepté. El trabajo. De los 135 mil. Uno. Obviamente. No me lo dieron. Pero. 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 Esa bendición. Que se veía bonita. No provenía de Dios. Porque iba. A restar tiempo. Con mi familia. Y hoy día. A lo mejor. No tenga. Esa cantidad. De dinero. O a lo mejor. Tenga. Esa cantidad. De dinero. Pero no. Me restó. Con Dios. Hoy día. Puedo decir. Que mi casa. Mi familia. Y la. Esta iglesia. Han sido. De bendición. En mi vida. Aprende. A identificar. La bendición. De Jehová. Si alguien. Desea la oración. El altar. Está abierto. Quiero orar. Por fortaleza. Si hay alguien. Que quiere aceptar a Cristo. Como su único. Y exclusivo. Salvador. Si alguien. Quiere aceptar a Cristo. Como su único. Y exclusivo. Salvador. Este es el tiempo. Si alguien. Desea la oración. Por enfermedad. Quiere orar. Por sanidad. Este es el tiempo. Que Dios. Ha hecho. Tomemos. Unos minutos. De. Meditación. Ya estamos terminando. Ahora. Nos despedimos. Y le invitamos. A escucharnos. En una próxima. Has escuchado. Un programa. Presentado. Por la iglesia. De mayor crecimiento. En el estado. De Tennessee. Family Worship Center. Ministerio Hispano. Y el Ministerio Internacional. Un llamado. Una misión. Para alcanzar vidas. Con la palabra. De nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea enviar. Peticiones de oración. Hágalo por nuestro WhatsApp. 615-605-8648. 615-605-8648. O también puede visitarnos. A través de nuestra página de internet. Un llamado. Una misión. Punto. Org. Bendiciones.